Hoy vamos a preparar una deliciosa crema caramelo de chocolate. En realidad he hecho el segundo vídeo para preparar una galleta grisbee. En el vídeo anterior te expliqué cómo preparar la base de estas galletas y ahora vamos a ver cómo preparar la crema de rellenos. En realidad puedes utilizar esta crema para muchísimas otras recetas. Aparte de estar deliciosa, la puedes utilizar para untar en el pan, como merienda para el bocadillo de tus hijos, o incluso como crema pastelera para tus tartaletas, para postres o como relleno para estas galletas. Vamos a ver cómo hacerlo porque verás, es muy fácil, es muy rápida. Para elaborar la crema caramelo sin azúcar, vamos a utilizar los dátiles que serán nuestro endulzantes, una crema de cacahuete, el cacao y una pizca de canela. Y luego vamos a moderar un poco con el agua hasta conseguir la textura, la cremosita que nos interesa. Lo único que necesita es una batidora o un procesador potente. Vamos a poner nuestros dátiles en el procesador y preparamos primero una crema, añadiendo un poquito de agua. Y trituramos. Esto es lo que vamos a conseguir. Ahora añadimos los demás ingredientes. Primero el cacao, la canela y la crema de cacahuete. Volvemos a añadir un poquito de agua y trituramos. Ya está. Lo abrimos. Y este es el resultado. Ahora lo vertemos en un bol o en un bote. ¡Wow! Y nuestra crema de caramelo de chocolate está lista. Le he puesto unos dátiles en unos cacahuetes para decorarla y ya puedes utilizarla para todas sus preparaciones. Recuérdate que yo la voy a utilizar para unas galletas rellenas y puedes ver las recetas completas en el siguiente vídeo. Espero que te haya gustado esta receta. Por esto te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguna y a compartirla con todos tus amigos. Y como siempre te digo, cocinar sano es fácil cuando lo hacemos juntas.